Minuto 34, primer tiempo. La habilitación, Franco Mendoza habilitado, picando a espalda de los marcadores centrales. Mucha experiencia para no caer en la posición adelantada. La asistencia de Rodrigo Marangoni, que tuvo que dejar el campo al final de los primeros 45. Y la definición del número 9, para el único gol que hemos tenido hasta aquí, en esta tarde noche en San Juan. Diego, nos reencontramos en un...